Aquí estamos en el paso 2. Estas son las dos piezas de la madera que habéis visto que he cortado con el serrucho. Bien, por muy bien que lo hagamos, y yo fijaos que tengo práctica, pues aún así hay diferencias. Y luego, claro, esto hay que dejarlo fino, suficientemente recto, para que luego nos coincida bien con la costilla. Bueno, para hacerlo manualmente, mecánicamente, pues luego lo veremos. Pero manualmente, una madera, un gato, para que haga tope. El gato, aseguraros de que esté más bajo que las maderas, porque, claro, como vamos a cepillar, podríamos estropear la cuchilla en el gato. Bueno, pues ahora, lo que tenemos que tener el cepillo siempre a punto, muy bien afilado. Y bueno, como tal como se explica en la sección de herramientas. Y ahora, pues tenemos que ir desgastando. Bueno, todos los ojos. Veis, esto cepillando aquí, y esto no le está pasando nada, porque esto está más alto. Veis, virutas finas. Y si el cepillo está bien afilado, no nos va a dar ningún problema. Bueno, más o menos, ya he quitado ahí. Y ahora, claro, aquí también está más alto, por lo mismo. Bueno, pues por ahí, más o menos, está. Ahora, lo que voy a hacer es cepillar las dos, para que nos queden igualadas y totalmente rectas. Bien, pues ahora, a cepillar las dos. Bueno, perdón, hace un momento que es que a veces se te olvidan cosas. Por ejemplo, pues conviene poner aquí un gatito, para que estén juntas y que no se nos separen, eh. Bien. Bueno, pues ahora, con una regla, debidamente comprobada de que está recta, vamos a ir viendo a ver qué tal vamos. Vamos, no vayamos a estar quitando mucho de un sitio, veis, por ejemplo, aquí, tiene un lomo en esta parte. Entonces, antes de seguir, vamos a quitar el lomo. Todavía sigue por aquí. Digamos que el cepillo lo que nos va a hacer es la labor más importante. que es quitar el máximo, para dejarlo lo más plano posible, para trabajar luego menos. Como veis, el cepillo va suave. Bueno, yo creo que sí, sí, ahí. Bueno, pues yo creo que sí está bastante bien. Para hacer lo siguiente. Con una aplanadora de este tamaño y grano 40, lija grano 40, lo vamos a pasar. Ahora sí que conviene poner otro gato aquí, para que no se nos desvince hacia atrás. Con un gato ya vale, no hace falta poner madera, eh. Suficiente, suficiente para que podamos trabajar sin problemas. Seguimos comprobando de que vamos viendo bien, eh. Vamos a comprobar. Bueno, mucho mejor. Bien, ahora podemos pasar la aplanadora larga. Bien, la aplanadora larga nos va a asegurar de que va a quedar todo lógicamente plano. En todo su largo. Luego vamos a pasar a otro, a un sistema complementario a este. Un sistema complementario. Pero que es que sí podemos eliminar, es más fácil eliminar todos los restos. Bueno, esto va bastante bien. Como veis, va quedando un poquito de polvillo aquí, porque todavía tiene un poquitín de baja de aire. Bueno, pues yo creo que así está bastante bien. Bueno. Bueno, pues ahora tenemos que pasar, digamos, a la parte para asegurarnos de que esto queda perfecto a escuadra. Me explico. Si nosotros esto tenemos que ponerlo con la costilla en medio, esto tiene que estar a 90 grados. Entonces, esto con esto, o esto con esto. Para que nos ajuste bien y que luego no nos haga, por ejemplo, así. Que nos quedara así. ¿Eh? Tiene que quedar recto. Claro. Yo tengo práctica. Yo creo que me habrá quedado bastante bien así. Pero para rematarlo bien. Vamos a montarlo en una simple madera. Se podría hacer aquí en el banco de trabajo, pero mejor vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien. Pues aquí tengo un simple aglomerado. ¿Eh? Un aglomerado de 16 milímetros. Voy a poner, por ejemplo, esta regla de acero. Aquí tengo las dos piezas. ¿Eh? Tal como nos habían salido de que las teníamos así. Y están al mismo grosor. ¿Eh? Bien. Entonces ahora lo que tenemos que ponerlas es superponerlas así, una encima de otra. para colocarlas encima de las reglas para que no queden nada, un poquitín elevadas. Así. Luego veréis porque tienen que quedar un poquitín elevadas. Pero vamos, es un detalle pequeño. Si no lleva un protector como estos, no olvidaros de poner una madera. Porque si no dañaréis la madera. Así. Y bien. Nada más fácil. Para que esto nos quede a escuadra es que la planadora larga, como está a 90 grados, esto es una barra de aluminio, pues que naturalmente está a 90 grados. Y yo me aseguro de que esto está recto, está perfecto. Normalmente el aluminio, de no haber sufrido algún golpe serio, pues está a 90 grados y recto. Bueno, pues ahora es cuestión de pasarla. Bien, esto lo que nos va a asegurar es eso, que tengamos una perfecta perpendicularidad. O sea, que nos quede a 90 grados. Para eso necesitamos una escuadra, aunque una escuadra que va para ir comprobando. Bien, aquí la tenemos y vamos a ir mirando. Bueno, pues esto va, pero que muy bien. Bien, esto antiguamente se hacía con una garlopa. Cuando yo hablo de mis investigaciones, de cambiar cosas, esta es una de ellas, por ejemplo. Antes, pues lo que se haría, no tengo la garlopa aquí. Con esto de confinamiento la tengo en el otro taller a 900 kilómetros. Entonces no os la puedo enseñar, pero en el libro viene. Bien, pues lo que se hacía era poner la garlopa aquí y simplemente pasar, cepillar. Hasta que coincidiera. Bueno, el riesgo que corremos ahí es que no nos salga bien a la primera y acabemos con poca madera. Que a pesar de que pongamos la costilla se nos quede estrecho. Sin embargo, con esto, con este sistema, vamos a quitar muy poquita madera y vamos a conseguir que quede totalmente recto y perfecto. Ya sabéis que la planadora esta es un simple regla de aluminio, lija pegada con cola de contacto, en este caso es de grano 40. No hace falta que sea más fina, porque luego además tenemos que rayar las superficies para encolarla. La cuestión es que la lija de grano 40 nos va a quitar madera rápidamente. Y trabajaremos menos, claro. Bueno, pues ya le he ido pasando para no alargar mucho esto. Bueno, yo creo que está ya perfecto. Voy a comprobar otra vez y veo que está, pero que muy bien. Impecable. Vamos a verlo en la cámara de cerca. Este mismo sistema es el que utilizaremos para las dos piezas de la tapa y del fondo. Que también se suele hacer con garlopa, pero este sistema es perfecto, funciona mucho mejor. Bien, estábamos así, las ponemos así y ahora vamos a comprobar a ver si hay luz entre medio. La ponemos así y como veis es que ni se nota la unión prácticamente. Nos ha quedado perfecto. De acuerdo. Bueno, pues pasemos a la parte semimanual o mecánica. Bueno, pues evidentemente para hacerlo mecánicamente primero necesitamos cepillarla. Normalmente de fábrica las maderas, o sea, esto cuando estaba unido, pues se supone que está bien a escuadrano. Pero, y que están rectas. Pero, por si acaso, aunque la veo muy recta, yo la estoy mirando con el ojo profesional, con un ojo cerrado y veo que están bien. De hecho, ya se ve aquí mismo en la mesa que está totalmente recta. Pero vamos a suponer que no, vamos a suponer que está un poquito intorcida. Entonces, hay que cepillarla. Se supone que tenemos una curva así. Que en el cepillado, siempre hay que partir de la base de que para cepillar, bueno, esto lo saben todos los que tienen una cepilladora. Pero bueno, por si acaso estáis empezando y no lo sabéis, ¿no? Si esto tuviera una curva así, pues nunca ponerla para cepillar empezando por la parte curvada así. Porque esto se nos va a balancear. Tiene que ser por la parte curvada al revés, al contrario. Porque siempre nos apoyará en los extremos. No se nos balanceará. Y luego, bien pegados a la escuadra. Y nunca pasar la mano por encima de las cuchillas, como vais a ver. Si lo hablamos en los... Gracias por ver el video. 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 Gracias.